Hola, soy Sofía Lerda Copelo. ¿De dónde sos? Soy de Córdoba, Córdoba capital. ¿Deporte qué practicas? Juego al polo. ¿Mujer que juega al polo? Mujer que juega al polo, sí. Bueno, en el país donde el polo es potencia... El mejor del mundo. Claro, me imagino que tiene que haber mujeres que juegan al polo. ¿Y en Córdoba en qué equipo jugás? En Córdoba estoy jugando en Estancia Malagueño, con Vanguardia Polo Team. Bien. Sí, sí, estamos allá. ¿Hace cuánto juegas al polo? Y juego hace siete años aproximadamente. Siete años. ¿Qué edad que tenés? Veinticuatro. O sea que desde los diecisiete. Exacto. ¿Te diste cuenta que pasarlos a todos con el caballo es lo que más te gusta? Es lo más divertido. Y con la bocha. ¿Le preguntaste a los rivales que se siente ver el número de tu espalda? No. No, sí, es cierto. Te vimos todo el partido, pasaste. Las pasaste a todas. Gracias. Bueno, no. Primero felicitarte por estar hoy aquí en Salta. Ahora, ¿por qué estás aquí hoy en Salta? Hoy estamos acá porque estamos jugando el CAI, una de las copas más importantes del interior. Uno lo que hace es venir a representar su provincia. Así que venir con Córdoba y tener esa oportunidad es para nosotros magnífica. Siempre que podemos, desde el primer CAI que se hizo, Córdoba está presente. Y por suerte podemos mantener el equipo que venimos teniendo. Siempre fuimos las mismas tres y se fueron sumando otras chicas. Apareciendo. Sí, tal cual, para poder completar el equipo. Bien. La otra es, ¿por qué te gusta el polo? ¿Por qué me gusta el polo? Primero, por los caballos. Es algo que me apasionó toda la vida. Esos animales son los mejores del mundo. Y segundo, se suma algo muy importante que es la adrenalina. Y además de la adrenalina con el caballo es con el compañerismo. Jugar con la gente, con tus amigas más que nada, las tardes de polo, de campo. Y encima, poder venir y jugar para tu provincia es como un plus que no te lo da nada. Sueño cumplido. Sueño cumplido. Vamos a ver cómo termina. Esperemos que viene. Esperemos que viene. La otra que te voy a preguntar también. Dentro de la cancha, vos hablabas de la adrenalina. Yo hablo de que Messi te debería pasar también, ¿no? Si se sube en caballo. Puede ser. ¿Sí? Puede ser. No, es. La otra. Cuéntame. ¿Pirata o tallarín? Pirata. Pirata. 100%. Música de Rodrigo, entonces. Sí, posiblemente. Posiblemente, sí. Bien. Ahora, contame la otra. Es, vendeme el polo para los chicos de Salta. Para los chicos de Salta, esto tiene que ser un lugar donde se vengan a divertir. Amistad nos va a faltar. Días de campo, mate, caballos, amigos. Y hacerlo en Salta con estas canchas y este clima, la verdad que tienen que venir a hacerlo y fomentarlo porque estaría muy bueno venir a jugar y que haya un equipo salteño femenino y también de menores para representar a su provincia, que no hay nada como eso. Música de Rodrigo, entonces. Música de Rodrigo, entonces.